En los cielos gloria a Dios Al mortal pasa en la tierra Canta la celeste voz Con los cielos alabemos al Eterno A Jesús que es nuestro bien Con el coro de Belén Canta la celeste voz En los cielos gloria a Dios Gloria, gloria a Dios El Señor de los señores El ungido celestial Por salvar a pecadores Toma forma, corpora Gloria al verbo encarnado En la humanidad pelado Gloria a nuestro rededor A Jesús, Rey y Señor Canta la celeste voz En los cielos gloria a Dios Gloria, 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 adiós Gloria, 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 adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!